Tengo a un especialista en aviación comercial, amigo ya de redes virtual y de charlas, ese es Ezequiel Sicardi que está en línea. Ezequiel, ¿cómo andás? Soy Macu. Qué placer, Macu, estar con vos y con toda tu audiencia. Un abrazo para todos desde Santiago de Chile. Igualmente. Pará, te la pasás viajando. El otro día en tus redes, en ex Twitter, estabas sacando una foto muy temprano desde Saiza. ¿Dónde te ibas? Gracias. Ya ni recuerdo, Macu, porque viajo tanto que uno ya tiene la rutina del viaje que mezcla tantos viajes, pero bueno, en este momento me encuentras en Santiago de Chile donde se reporta una temperatura de 5 grados. Mirá vos, contame, contale a la gente, porque se renueva, como dice Mirta, quién sos, qué haces. Sé que naciste o viviste desde muy chico en Brasil, cerca del aeropuerto, pero contame un poco tu vida. Bueno, brevemente, yo soy piloto privado de avión, me dedico a la comercialización de servicios aeronáuticos y trabajo para dos empresas que hacen combate aéreo de incendio forestal. Una de ellas es la operadora del avión más grande del mundo hoy, que es el DC-10. Históricamente transportaba 300 pasajeros y esta compañía lo transformó en un avión bombero. Y por otro lado también represento a una compañía que opera aviones chiquititos llamados Firebus, que son ideales para hacer el trabajo de combate a incendio forestal y el avión se recarga en los espejos de agua, en los lagos, en las bahías. Y bueno, Chile es en principio nuestro principal cliente, porque aquí en Chile hay mucha conciencia del combate de incendios forestales, porque si bien ellos tienen en invierno muchísimas lluvias, con mucha humedad en el aire, en verano ocurre exactamente lo contrario. La humedad del aire no llega al 20%, Macu. Y eso es un caldo de cultivo enorme para los incendios forestales. El incendio forestal se nutre principalmente del combustible, que son las ramas secas, y si a eso le sumás altas temperaturas y baja humedad en el aire, en verano los chilenos tienen muchos problemas. Bueno, este año fue una tragedia, ¿no? El año febrero, marzo de este año, ¿no? Estuvieron en la región de Valparaíso, Vine del Mar, un incendio forestal que se transformó luego en urbano, donde fallecieron unas 120 personas, Macu. Claro, tremendo, tremendo. ¿Cómo se fue dando Ezequiel, vos, un piloto profesional, que se fue dando de esta especialidad que tenés con el tema del agua? Bueno, el combate de incendios forestales es una rama de la aviación que está considerada un vuelo táctico. El vuelo táctico, el nombre lo dice, es como un vuelo de un avión caza, que arroja bombas, nosotros en realidad no arrojamos bombas, arrojamos agua sobre el fuego, y por eso la palabra es táctico, porque se trata de un vuelo visual, vos dependés específicamente de tu vista, Macu, y del contacto visual con el terreno, y respondiendo a tu consulta, esto nace simplemente por una pasión muy grande que tengo desde chico, de no ser piloto de línea aérea, sino de simplemente amar a la aviación. Y vi en esto un nicho de mercado que está atendido por muy pocas empresas, y bueno, tengo la oportunidad de ser representante de dos norteamericanos que vienen a la región con los aviones, con los pilotos, con los mecánicos, y en este caso el cliente chileno simplemente nos tiene que dar una pista, combustible, el agua o el retardante, y el resto nos encaramos nosotros. ¿Y quién es tu cliente ahí en Chile? ¿Es el Estado de Chile? Correcto, es el Estado de Chile, el Ministerio de Agricultura, tiene un departamento específicamente que se encarga de incendios forestales en el verano, donde contratan diversas aeronaves, contratan helicópteros, contratan aviones chicos, medianos y grandes. Y a su vez ellos tienen también una flota pequeña de aviones propios, pero que obviamente no dan abasto. Y alquilar un avión, para nuestra audiencia, Macu, es lo mejor que puede hacer un gobierno, porque vos lo alquilás, pagás por un servicio, cuando se termina la temporada de incendios, el operador se va a su casa, y no tenés más el costo fijo de mantener un avión parado en un hangar, como ocurre por ejemplo en Santiago del Estero, que recientemente una de las provincias más pobres de Argentina adquirió un 737 bombero, que ya estaba desde diciembre en territorio argentino, en enero ocurrieron los incendios en Bariloche, el avión nunca voló, por cuestiones de la NAC, cuestiones de verificación, de aprobaciones burocráticas de Argentina, el avión sigue tirado en Santiago del Estero, principalmente oxidándose, Macu. Los aviones en tierra tienen un gran enemigo que es la oxidación, la corrosión, cuanto menos vuela un avión, más complicaciones tenés para volarlo luego, y eso va a ocurrir con ese avión, Macu, porque los aviones necesitan estar en vuelo todo el tiempo, es como un coche, un coche parado en un garage durante un año, cuando lo sacás a rodar por la calle, seguramente algún inconveniente mecánico o eléctrico va a tener, con los aviones pasa exactamente lo mismo, entonces el negocio para Argentina y para cualquier país es siempre alquilarle un avión a alguien que lo opera todo el año, porque mientras la compañía está en este momento volando en Estados Unidos, mientras en este momento estamos en Chile en pleno invierno, cuando llegue el invierno norteamericano, los aviones estos van a estar volando en América del Sur, y van a estar así volando todo el año, y lo más importante en todo esto, Macu, es el entrenamiento de los pilotos, los pilotos vuelan todo el año, el entrenamiento de la aviación es seguridad, o sea vos necesitas contar con un piloto que sepa y hacer todo el tiempo lo mismo, de manera rutinaria, el mismo trabajo. Claro, este avión de esas dimensiones de las cuales nos contás, ¿está ahora dónde? En el caso del DC-10, que es el avión más grande hoy, el DC-10 está en este momento, la compañía tiene cuatro aviones, la compañía se llama Ten Tanker, el número 10 y Tanker con K de Kilo, los docentes se pueden de curiosidad meterse en 10tanker.com. Perdón, perdón, te interrumpí, ¿cómo? La compañía se llama 10, el número 10, Tanker con K de Kilo, 10tanker.com. Ah, perfecto. Número 10 con el número, tanker con K de Kilo.com. ¿Y de qué lugar de los Estados Unidos es esa empresa? La compañía está ubicada en Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en el sur de Estados Unidos, y en este momento los cuatro aviones están oponiendo en el territorio norteamericano. Claro. Solamente un avión está volando ocho vuelos diarios, y entre los cuatro aviones, en lo que va de esta temporada de incendios en Estados Unidos, ya arrojaron un millón de litros de retardante. Claro. El objetivo del combate aéreo y incendio forestal, cuando el incendio ya pasa a proporciones dantescas, no es apagar el incendio. Ningún avión va a apagar un incendio, Macu, lo que vas a hacer con el avión es contenerlo. Lo vas a aliviar. Principalmente de zonas pobladas, y principalmente de zonas pobladas. El objetivo es, como ocurrió aquí en Chile, nosotros hagamos comunidades de 5.000 habitantes, 10.000 habitantes. Es un trabajo que se hace de manera coordinada con las autoridades locales, que van entendiendo ellos qué está pasando con los incendios, y nosotros básicamente recibimos instrucciones. Nosotros llegamos con nuestro plan de trabajo. Son los clientes, en este caso el gobierno chileno, que tiene un grupo de gente que sabe lo que está pasando y nos dicen a nosotros, mira, hoy te toca volar en tal coordenada. Y en ese momento salimos a volar en el punto específico donde nos manda el cliente, ¿no? Claro, claro. Es un trabajo que se hace con otros aviones más chicos, más grandes, helicópteros. Y Argentina es un país que está acéfalo en ese sentido. Argentina, si bien tiene el famoso Plan Nacional del Manejo del Fuego, es un plan que está muy limitado, contrata muy pocas aeronaves extranjeras, y hoy en día, con las limitaciones impuestas por el famoso cepo cambiario, nosotros, por ejemplo, no podemos operar porque no tenemos la manera de recibir pagos anticipados, Macu. Claro. Y en la aviación es como un taxi. Vos te subís a un taxi y sabés que cuando te bajas del taxi le tenés que pagar al tachero. Acá es lo mismo. Si no nos pagan, no podemos volar, ¿no? Porque si bien todos creen que en la aviación hay mucho dinero, lo que ocurre con los aviones es que necesitamos tener un cash flow. El avión es como un bebé recién nacido. Te demandan mucho, mucho trabajo, mucho dinero, y si no recibís los pagos anticipados no podés operar y Argentina no puede pagar hoy anticipadamente. Entonces, no puede contratar servicios ni nuestros ni de nadie. ¿Cómo se proveen del agua? Me pareció que lo explicabas al principio, pero quiero que seas más detallista. ¿Cómo un avión se carga en semejante cantidad de litros? Bueno, en el caso del DC-10 vamos a comparar dos partes. Vamos a comparar los aviones grandes con los aviones chiquitos. El DC-10 es un avión que necesita aterrizar para recargarse tanto de agua como de combustible. Y el ejemplo siempre les voy a dar de Chile porque hace muchos años que Chile es nuestro cliente. Y en el caso de Chile, el departamento de bomberos, bomberos de Chile, bomberos.cl, es la página de bomberos aquí en Chile, ellos tienen un departamento especializado a los que nosotros les dimos un curso para recargar en tierra nuestro avión y ellos logran recargar 36.000 litros, que es la carga de cada uno de nuestros vuelos, en nueve minutos, Macu. El avión cuando está trabajando y para eso nos contratan, somos un verdadero carro de bomberos, pero en el aire. Cuando llamas a un bombero que se está prendiendo tu casa, que Dios quiera nunca te pase, vas a querer que un bombero llegue a tu casa lo más rápido posible. Obvio. Y eso hacemos nosotros. Eso hacemos nosotros. No podemos estar en tierra perdiendo tiempo, Macu. Y en ese momento trabajamos en conjunto con los bomberos y les enseñamos cómo recargar nuestro avión y lo hemos logrado. Batimos récord de recargar 36.000 litros en nueve minutos. Qué interesante. El otro día, pensando en la anterior charla que tuvimos, puse que el avión presidencial era un avión que gastaba mucho y que estaba mal comprado. No te puse a vos porque no te lo había consultado, pero puse que me lo habían comentado expertos en la materia. Y bueno, ahí está. El avión sigue volando. ¿Qué va a pasar con ese avión presidencial? ¿Tenés idea? Bueno, el 757, que es el avión que se compró de uso presidencial, es un avión discontinuado por la Boeing a principios del año 2000. Fue un avión excelente, de fuselaje angosto, pero muy largo, comprado por un montón de líneas aéreas norteamericanas, inclusive Lapa tuvo en su flota algunos 757. Pero lo que ocurre, como todo en la aviación, el avión pasa a ser superado en tecnología y en prestaciones por aviones más modernos. Y se compró un avión que en pocas palabras, para no aburrir a nuestra audiencia, es un avión por el cual se pagaron 25 millones de dólares y el avión no tiene valor de reposición. O sea, el avión por el cual nosotros hoy pagamos 25 millones, Macu, mañana le pones el tachito en el capó y lo pones a la venta y no vas a recibir más de 3 millones de dólares. Porque no tiene valor de mercado. Muy mal negocio porque el avión fue concebido como avión de línea aérea, luego lo transformaron en ejecutivo y los aviones ejecutivos de esta magnitud no tienen mercado, ningún valor de mercado. Claro. Ahí pasan esas cosas. Yo igual te tengo que hacer una pregunta sobre los últimos vuelos que han pasado incidentes que ahora te quiero preguntar, pero me pasa algo que por ejemplo cuando falleció que se cayó el avión, perdón, el helicóptero, ¿te acordás de que iba el basquetbolista de Kobe Bryant? Después yo leía ese helicóptero y era bastante viejo el helicóptero, o sea, tenía mucha cantidad de años. Yo lo que digo es, gente que tiene tanto dinero no puede comprar o en la aviación duran muchos los aviones y los helicópteros. En la aviación no existe el avión o el helicóptero viejo. En la aviación existe el avión o el helicóptero bien mantenido o mal mantenido. El ejemplo lo podemos tener en la flota de MD 88, 83, 81 que tuvo American Airlines que lo acaba de discontinuar ese avión que Austral también lo tuvo, Carolina también lo tuvo y lo discontinuaron luego de 30 años de servicio, Macu. Prácticamente sin ningún accidente en su historia. Entonces, respondiendo a tu consulta hay muchísimos aviones viejos que siguen volando. Cuando digo viejos aviones de más de 20 años de uso que siguen volando y prestando servicios de manera diaria. El accidente del basquetbolista básicamente fue un error de pilotaje para no aburrir a nuestra audiencia en la aviación de helicópteros. Vos tenés... Sí, en Estados Unidos el espacio aéreo está muy congestionado. Vos cuando salís a volar pedís lo que se llama slot que es una reserva de espacio para despegar con tu aeronave en este caso un helicóptero pero tenés la opción de no pedir el slot si vas a hacer lo que se llama vuelo visual. El vuelo visual el hombre lo dice tenés que salir a volar muy bajito basándote en referencias visuales del terreno. Lo que estaba ocurriendo en esta situación es que las condiciones meteorológicas estaban muy muy denigradas había mucha nebulosidad el vuelo podía considerarse visual a criterio del piloto y como había tanta necesidad de salir a volar y no estaba el slot disponible si el piloto salía a volar de manera instrumental salieron a volar de manera visual volaron muy bajo y se llevaron puesto a una montaña. No tenían el espacio para volar con la confirmación del vuelo. Correcto ellos no tenían slot no podían elevarse en su nivel de vuelo tenían que volar visual y el vuelo visual te limita obviamente el hombre lo dice tenés que volar bajito y tener referencias visuales sobre el terreno cosa que no existían o sea el piloto se metió adentro de una nube muy probablemente el propio Kobe Bryant le ha pedido volar hacer ese vuelo también un poco responsabilidad de ambos supongo no lo sé Mira no podemos generalizar pero gran parte de los accidentes de la aviación ejecutiva están dados por presión de los dueños o de los jefes de esos pilotos que los exigen volar en condiciones climáticas adversas y muchos casos en Argentina de pilotos amigos míos que están en la aviación ejecutiva interesante este comentario que les voy a hacer han renunciado a sus pilotos perdón han renunciado a sus puestos de piloto porque jefes les obligaban a hacer vuelos que ellos no iban a hacer por condiciones climáticas hay un caso de un empresario muy famoso que se quedó sin su piloto en el aeropuerto de Bariloche porque el aeropuerto de Bariloche estaba en condiciones climáticas complicadas el vuelo el vuelo se podía hacer para despegue pero que ocurría para volver a aterrizar no lo podías hacer porque hay mucha niebla Neuquén estaba en igualdad de condiciones y el aeropuerto alternativo de ese vuelo era Neuquén entonces el piloto no podía salir a volar de Bariloche tener una emergencia en vuelo y no tener cómo aterrizar en Neuquén o sea eso ocurre siempre cuando un avión parte ya sabe sus alternativos cuáles son todo el tiempo existe en tu plan de vuelo y lo presentas en tu plan de vuelo vamos a hacer un ejemplo cortito vamos a pensar que despegamos de Buenos Aires y vamos a aterrizar en Córdoba mi plan de vuelo va a tener naturalmente como alternativa Rosario cortito mi aeropuerto alternativo va a ser no solamente para la ruta sino para cualquier incidente que ocurra en la llegada mía a Córdoba si yo llego a Córdoba y por X motivo hay otro accidente un avión que pinchó un neumático en la pista y la pista está ocupada yo automáticamente tengo que tener combustible suficiente me voy a Rosario y ni lo pienso pero para eso tengo que tener las condiciones climáticas dadas para eso si Rosario está complicado tengo que tener combustible suficiente y calculado antes del vuelo combustible suficiente inclusive para volver a Buenos Aires y ha ocurrido o Santa Fe también puede ser una opción un ejemplo siempre los vuelos están calculados con aeropuertos alternativos y bueno y respondiendo un poco la charla nuestra respecto al 757 Macu el avión va a seguir volando pero le va a demandar a la Argentina en breve costos de mantenimiento muy altos ya se vino uno de 3 millones ahora 3 millones de dólares estos días lo desconocía pero ahí tenés un ejemplo de que mientras los aviones van pasando en su en su vida en su desgaste aumentan los costos de mantenimiento por eso vos no ves en la aviación en general aviones muy viejos porque la realidad es que los aviones pasan a ser tan costosos en su mantenimiento que las líneas aéreas y los inversores que luego le alquilan aviones a las líneas aéreas optan por aviones nuevos claro fíjate que los aviones se van robando todo el tiempo y hoy en las líneas argentinas tiene una flota relativamente nueva de aviones claro diría que los aviones más viejos de las líneas tienen unos 15 años de edad que son los embraer pequeños que eran de austral que ahora están unificados en aerolíneas claro y el resto son todos aviones modernos tal cual te hago una pregunta por los accidentes estos que han ocurrido graves en muchos casos con gente que ha ido volando y que por ahí pierde altura repentinamente el avión que hay que hacer porque se están dando tantos en los últimos tiempos Ezequiel esas turbulencias severas consideradas severas a las que mencionas no están consideradas accidentes son incidentes en vuelo y se transforman en la palabra accidente porque en realidad quien se accidenta dentro del avión son los pasajeros que no están con su cinturón de seguridad lo que ocurre es que son la mayoría turbulencias de aire claro a las cuales los pilotos no estamos acostumbrados ni tenemos los elementos para verlas de manera anticipada y por eso todo el tiempo aire claro es cuando no hay una tormenta así concreta digamos correcto vos podés estar volando en un cielo diáfano con el cielo azul y tenés una caída una condición de una caída así porque lo que ocurre es que la atmósfera Macu es como el océano está todo el tiempo en movimiento todo el tiempo es un ser vivo por así decir la atmósfera la atmósfera tiene todo lo que se te ocurra humedad vientos tormentas y que es lo que cambia para que un vuelo que tiene altura crucero descienda repentinamente que cambia que es lo que lo hace cambiar lo que principalmente te va a hacer cambiar en ese momento de altitud va a ser diferencias bruscas en la presión atmosférica que en general esas diferencias de presión atmosférica severas generan muchos vientos que vos no los vos no los ves no tenemos todavía elementos en la cabina de comandos para detectar los vientos claro simplemente podemos calcular el viento porque el avión se está moviendo en su relación con el terreno y el avión calcula el viento pero no lo ves o sea no existe un elemento que lo vea existen hoy en tierra un montón de satélites que te van mostrando antes del vuelo lo que está pasando en cabina podés tener información meteorológica en las tablas pero el avión en sí a diferencia del radar meteorológico que si ve y las tormentas que si ve y las nubes el viento sin las diferencias de presión atmosférica no las ves y esa es la presión básicamente la turbulencia repentina imprevista que es la que te agarra desprevenido a vos como pasajero que a lo mejor decide sacarse el cinturón de seguridad y te aseguro que si en el cinturón Macu cualquier persona de 70 80 100 kilos lo que pese se va a golpear contra el techo se puede desnucar muchas personas se desnucaron y se murieron Macu fruto de las turbulencias no porque la turbulencia se mata sino porque te mata no estar atado con tu cinturón de seguridad y el avión no se va a romper muy interesante que nuestros oyentes lo sepan la turbulencia no derriba aviones pónganlo anótenselo escriban una imprímalo con su impresora llévenselo en un bolsillito cuando vayan a volar y recuerden conmigo la turbulencia no derriba aviones todos estos casos de turbulencia severa que hemos visto en estos días que se accidentaron pasajeros y demás el avión siguió volando no se rompió los motores siguieron funcionando y los pilotos aterrizaron sanos y salvos en el aeropuerto de destino totalmente Ezequiel me quedé sin tiempo excelente lo que me contás y muy muy interesante como siempre así que seguimos estando en contacto te agradezco un placer Macu como siempre y buenos vuelos como decimos los pilotos abrazo gracias Ezequiel Sicardi ah si lo quieren seguir en Instagram me olvidé preguntarle pero creo que es Ezequiel Sicardi arroba Ezequiel Sicardi no se lo quieren seguir Gracias.